Bueno, este tema va para mi padre Gonzalo y también para mi madre Carmen, que la queremos mucho por ser como son, tan bueno. Con todo el cariño del mundo se lo dedica la Soraya, su hija y Raúl suyerno, con todo el cariño del mundo para ellos. Y a la manguelí, y a la manguelí mi papá Gonzalo, y a la manguelí, y a la manguelí mi papá Gonzalo. Y el que no lo quiera, le dé un dolor, y el que no lo quiera, ay várgame Dios, el que no lo quiera, le dé un dolor, y el que no lo quiera, ay várgame Dios. Yo le lo quita a los guapos, yo le lo quita a los guapos, yo le lo quita a los guapos, yo le lo quita a los guapos. Que quita no más puro, que quita no más bueno, este es el Gonzalo, ay tú esto lo quiero, que quita no más bueno. Que gitano más puro Este es mi Gonzalo Que yo lo quiero mucho Que buena es mi Carmen Que bueno mi Gonzalo Soy todo lo que tiene Pa' tu chico y pa' tu nieto Que yo nunca me la tanto Que buena es mi Carmen Que bueno mi Gonzalo Que esto es lo que tiene Pa' tu chico y pa' tu nieto Que yo nunca me la tanto Que Dios bendiga a mi Gonzalo Que Dios bendiga a mi Carmen Que Dios bendiga a mi Gonzalo Que Dios bendiga a mi Carmen Que Dios bendiga a mi Gonzalo Que Dios bendiga a mi Carmen Que Dios bendiga a mi Gonzalo Que Dios bendiga a mi Carmen Tengo que querer Que esos cachitos cachitos míos Lo tengo que querer Que esos cachitos cachitos míos Los tengo que querer, que son cachitos, cachitos míos Como el papá Gonzalo no luas Ya la mangueli, ya la mangueli, ya la mangueli mi papá Gonzalo Ya la mangueli, ya la mangueli mi mamá la Carmen Ya la mangueli, ya la mangueli mi papá Gonzalo Ya la mangueli, ya la mangueli, ya la mangueli mi papá Gonzalo Ya la mangueli, ya la mangueli mi papá la Carmen Ya la mangueli, ya la mangueli, ya la mangueli mi papá Gonzalo Y el que no lo quiera, le dé un dolor y el que no lo quiera Ay, várgame Dios, el que no lo quiera Le dé un dolor y el que no lo quiera Ay, várgame Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!